¡Gracias! ¡Gracias! A ver, los huelcanos, dicen que los huelcanos ya no sé qué tienen con las chicas de Guayaquil, pero veo muchas miradas que se captan de todos los ángulos del moral shopping para ver a Nathalie Arroba Hurtado. Después se nos va a venir a Guayaquil, con esas mujeres tan bonitas. Nathalie Arroba Hurtado, 23 años, representa a la provincia de Guayaquil, candidata a Miss Ecuador. Gracias, cixo de los huelcimientos también, nos recuerdo gracias a la gente de Fidy, gracias a Nathalie Arroba Hurtado, y también de la mayoría. Bueno, pues, el juego del ser tan bonito, bueno, que los huelcuran de los que no son para su momento. Y después, el juego del encuentro, imponiendo el perigua, que se hame en nuestro contraje, son el bien. Muy bien, Luches y Cuerdas. Y eres más del mundo de la lucha. ¡Gracias! ¡Gracias! Con sus restos, Diana Sampieri, con Ientos, Juan. Diana en esta ocasión, su número que representa a la provincia de Pichincha. ¡Muy bien! Luches y Cuerdas, en la campaña de las candidatas, una de las 6 candidatas, al ser Fútbol de Ecuador 2013. Luches y señores, la victoria 5 con joyas, también, el secretario de la Pichincha. El sal de piedras, botones y cristales, la ropa y la ropa, el anillo de bola de fuego, cristales, el último que ha de raíz de la Pichincha. Hermosos y señores, y toda la belleza de las candidatas Camila de Ecuador, es esta cruz de la belleza, que recorre las nenas del Ecuador. ¡Gracias! De la provincia de Los Ríos. En este caso, recordemos que Tatiana, luce o patiente, en el transporte, la competencia que tenemos para el rojo, unas gafas de su modelo italiano, que es Fai Bani, es precisamente otro de los poderos de la Liga, que es un tipo, que tiene en este caso, el catalán de su modelo, como dice, en este caso, el color colorado, elegante para cualquier ocasión. Y por supuesto, luce algo tradicional, ya solo de la otra. Las doñas que pasaron con un vino labrado, pulceras con diseños de oro y un anillo de tos con fondo de raja. Gracias a nuestra candidata, una diseña de Victoria Spie. Unas argollas anchas de casero quirúrgico con baño en oro. Una mezcla de tres pulseras de tocaña y luciendo los logos de Bulgari. Con diferentes tallados, complementa un anillo de acera, pulgar y tapón con baño en oro. Estas son las guayas de Rai, justamente una guayería. Efectivamente, y también recordemos que dentro de su vestimenta están las gafas de casaches que siempre te protegen a la vista. Cuidando la salud visual de los mexicanos, son gafas con protección para los tallos. Susanita del Pilar Araujo Bastidas tiene 23 años. Ella luce también con ella en Rai, coñería. Un juego de bolas de fuego en plata con cristales azul rey. Y por supuesto, las tapas de ópticas antes. Esta es la política de FIRE, ¿no? Estas miembros traen la calidad de la zona de las 16 en esta Ruta de la Belleza 2013. Luciendo la moda de Victoria Spin con joyas de Rai, coñería justamente. Pamela Villacres luce un anillo de acero con baño en tres oros, rojo, blanco y amarillo. Además destacamos que ella también luce gafas exclusivas de Omnisa Sánchez, otro de los estilos, otra de las marcas es Bulgari. Una gafa italiana, tipo, bueno, pues, huella especial para el día, para la noche, color café, negro, cualquier cosa de negro. Además, la gafa... Dos, y con en este caso, una gafa también italiana, una de las exclusivas que también viene a obligar a la gafa de Polis. Tiene una gafa bromada, fina y elegante. Miren esos diseños de Victoria Spin, esos colores de pastel, están de modos también muy, muy elegantes. Con las joyas de Rai, coñería, un cáncer azul, el salgado de colores de canterón. Bien presente, una de las provincias más grandes e importantes de nuestro país. Así es. Y bueno, ahora con un nuevo encuentro, yo sé, precisamente, lo que me está también muy bien, siempre innovando, y viendo un hospital, una ciudad líder, por supuesto, y con la belleza que hoy es el cual hay. Luz de América, en la provincia de Pichinca, de donde viene nuestra querida candidata, también el chivo, Gabo Cayo. Gracias a las barras, para que quieras acompañar. Luz de América, en la provincia de Pichinca, en la provincia de Pichinca, de donde viene nuestra querida candidata, también el chivo, Gabo Cayo. Chicos, en moda de Victoria Spin, de los luceños, moda casual, relé, sensacional. Gracias a mis candidatas, que nos acompañan, candidatas a Miss de Ecuador 2013. Especialmente, en el campo de Susiana, tiene que tener 22 años, y es el presidente de la justicia de la A. Y ella, en esta ocasión, presenta, dentro del juego de Bissou de Guida, un juego de círculos vulgaris, planteado y dorado, con un canillo fino, de hilos de cristales, en las mismas finalidades del juego. ¡Felizzo! Nuestra calidad de la transmisión de Ecuador, con Santa María María Cali, 22 años. Ella luce también, la hollería de... ¡Ay, la hollería! Los círculos vulgaris, planteado y dorado, con un canillo, con kilos, hilos de cristales, en la tapa de un pescazante. ¡Agámos, aquí hay ayuda fuerte, en un regalo y también! ¡Tres anillos de arena! Según campo, en la pasarela, el día de hoy. ¡Felizzo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!